Ok, Daniel, cuéntame un poco tu participación y la de tu grupo en producciones cinematográficas como Memorias de un Soldado, de Copolicano Valle, y también hay un documental, ¿no?, de Defensos, Crónica del Juego de Palos, de Aldrina Valenzuela. Correcto. Hablemos primero de Memorias de un Soldado. Fue nuestro primer largo formal en género ficción. Entonces, bueno, una experiencia importantísima para nosotros, en ese sentido de género ficción largo, una película, pues, que uno llama formalmente, fue nuestra ópera primate, que suele decirse. Y, bueno, nada, fue todo un reto, nos puso a prueba y generamos un nicho de trabajo también que recién estamos formalizando. Fue un trabajo bien integral, no tanto como quisiéramos, pero bueno, bueno, vamos avanzando. En términos de... No fue solamente generar una coreografía de pelea para una escena determinada. No. Fue, primeramente, hacer un acompañamiento, que ahora llaman coaching, que no es solamente mostrar unos aspectos técnicos, sino generar en la persona, en el actor, en este caso, un comportamiento expresivo que lo ayude a corporalizar cuestiones que se quieren para la grabación como secuencias de pelea. Pero para el actor, también es importantísimo, porque es el proceso de caracterización de su personaje. Entonces, testimonios, como por ejemplo, Eric Wilfred, primerísimo actor venezolano, en Memorias de un Soldado, tenemos el testimonio grabado, pues, donde dice que sin la participación del jefe negro y del juego de garrote, su personaje hubiera sido otro totalmente distinto. Pero después tenemos también... Bueno, estamos en Memorias de un Soldado. Bueno, entonces, caracterización de personaje, generación, entrenamiento como tal, generación de coreografías de combate, generación de escenas de riesgo, generación de escenas de batalla, abordando desde lo más pequeño hasta lo más grande, la coreografía individual, la coreografía grupal, la coreografía de batalla. Entonces, trabajando con protagonistas y actores principales, figurantes y extras. Allí fue cuando comenzó nuestro trabajo de cine, Memorias de un Soldado, más o menos cumpliendo este espectro que te estoy diciendo. ¿Y han hecho colaboraciones en otro ámbito cinematográfico? Bueno, con Aldrina Valenzuela antes, que fue nuestra primera participación realmente profesional en el largo documental de Fenson, Crónicas del Juego de Garrote. Entonces, un género totalmente distinto. Participamos en la investigación con la cineasta y participamos también figurando en algunas secuencias de Juego de Garrote que se grabaron por inspiración de la cineasta. Ella requería determinadas locaciones con juego y nosotros mismos figuramos allí. Luego de estas dos participaciones, que fueron las primeras, hemos tenido un recorrido ya de, creo que de nueve películas. Entonces, porque hicimos la coreografía de Machete y la figuramos también. A nosotros nos parece que el director hizo un trabajo fantástico. No es lo mejor que podemos hacer. No, porque estamos empezando a hacerlo en Venezuela. Pero la verdad es que nos hicieron caso y trató de sacar una pelea. Entonces hubo tomas sanitales, hubo movimiento de cámara. Este, el señor, bueno, el joven, pero un señor, por supuesto. David Cabrera, muy profesional, fue tan amable con nosotros que se dejó asesorar, se dejó guiar y a eso él le metió su arte cinematográfico y logró sacar la pieza del corto, dura media hora. El Silbón, con Miguel Ángel Landa y Praquita y Maduro. Y bueno, estuvimos después con Román Chalbó varias veces pero la más importante fue La planta insolente una película que le hizo acerca de Cipriano Castro. Eso todito lo montamos nosotros con Roberto Moll. Tenemos testimonios de Roberto donde habla de que no solamente fue que le brindamos entrenamiento, caracterización sino que se sintió muy seguro en manos de Jevenero. Su seguridad personal, dijo que el profesionalismo que sintió en el manejo de los animales como caballo en el manejo de las armas, en la coreografía de combate él se sintió muy seguro con nuestra presencia y nuestra participación. Hemos hecho otras, Leo, ya te digo, son nueve. Mira, con Carlos Bolívar hicimos blindados que ya es una cuestión moderna, con técnicas comando con pelea de cuchillo modernos. También hicimos ahí una figuración y un lanzamiento por cable con arnés del protagonista que jamás se ha hecho en Venezuela ese tipo de planteamiento con una cámara montada para capturarlo desde atrás cuando se lanzaba al vacío solo montamos esa escena de riesgo aparte de las peleas y las cuestiones con armas y ahorita recientemente se me están quedando por fuera algunas producciones montamos todo el año pasado estuvimos montando Carabobo Caminos de Libertad con La Mata que es la serie que está pasando ahorita en Televisión Nacional trabajamos un tour fue durísimo fue todo el año trabajando con entrenamientos antes, durante incluso después de que él estaba listo casi todos fuimos a asesorar algunas cosas Excelente Explícame un poco el bastón o el garrote que tienes en la mano ¿se fue diseñado por ti? ¿Qué tipo de madera? Ok dices bastón o garrote yo me río porque una vez voy pasando por un sitio y había un señor un viejo malicioso sentado en el brocate de la acera con un palo no dice un bastón y yo me paso y me dice ¡ah, buen garrote muchacho! y yo digo pero si esto es un bastón señor casi un bastón es un buen garrote me dice el señor estaba claro el señor me tiró tres palazos a las piernas bien fuertes por suerte no me pegó es un bastón en rigor o sea que es para apoyarse del maestro Emilio Romero este es su logotipo R Emilio Romero es un duende es el duende de los palos el maestro Sanoja dijo que los garrotes que el juego de palos es un duende que se disfrazó de bailarín y se metió en el tamunangue y que el que lo consigue se le mete en la sangre y no se le sale mal entonces es una figura de un duende de una raíz de araguanero entonces el maestro esperó la luna menguante y escogió una raíz entre muchos araguanellos que puede haber porque no le gusta depredarlo porque lo va a sacar de raíz entonces coge uno no es que se lo lleva todo y con una buena luna saca la raíz que sería esta parte o sea que esto es el tallo como son todos los garrotes ninguno es una rama un garrote de un maestro es un tallo de una que se corta en luna que se asa en una fogata que se desconcha se unta con grasas esos son sus misterios se deja sol y sereno por determinado tiempo hasta que la pieza habla y cuando la pieza habla entonces la cortan porque no la medida no es de inmediato y la trabaja entonces esto es una raíz de araguanellos que representa el duende del garrote en madera tallada pero después tenemos los garrotes encabullados que son para la práctica de los jugadores en nuestro patio porque implica que ya sabe jugar garrote y las varitas desnudas o con un botón que son para la práctica de los principiantes pegan durísimo es un reto pero no son tan peligrosas y en la producción de los maestros también tenemos bastones y garrotes pirograbados que son quemados es decir lo que uno ve las figuras que uno ve no son pintadas con pinturas sino son quemadas pirograbadas o incrustados que son incrustaciones de madera dentro de la madera pues como su nombre lo dice entonces lo que uno ve de colores no son pinturas son incrustaciones a veces de piedra otras veces de madera y así Daniel nos despedimos entonces danos unas últimas palabras de invitación a esas personas que se quieran incorporar a estas prácticas y como pueden contactarte bueno nos contactan por nuestras redes sociales Facebook Fundación Cultural Jeve Negro Instagram arroba Fundación Cultural Jeve Negro sencillamente y el llamado es a incorporarse por ejemplo al grupo de estudio de juego de palo que tenemos en el nuevo circo los martes y los jueves de 9 a 11 de la mañana lo llamamos grupo de estudio y no patio porque el patio es una figura de trabajo consolidada que ya tiene una tradición tiene productos y años funcionando con una estructura de maestros entrenadores aprendices principiantes jugadores estos son grupos de estudio que son nuestras canteras de donde nosotros somos exigentes y sacamos personas talentosas que quieren aprender a jugar garrotes para que se incorporen al patio entonces este grupo de estudio funciona en el nuevo circo martes y jueves de 9 a 11 excelente bueno muchas gracias por esta entrevista estamos a la hora